Margarita Zavala representaba una opción para varias familias mexicanas y es lamentable que una mujer con la capacidad política se haya retirado de la candidatura a la presidencia de México, señaló el candidato a senador por la coalición PRI-Verde Nueva Alianza, Raimundo Kim de la Rosa, quien pronosticó que Ricardo Anaya está en riesgo de salir de la contienda. En entrevista, el candidato quintanarroense al Senado dijo que son respetables los argumentos de Margarita Zavala para declinar a la candidatura y aseguró que a su vez el candidato Ricardo Anaya también declinará, pero por graves delitos por los que está acusado y la carrera presidencial quedará solo entre Andrés Manuel López y José Antonio Mit. Estoy convencido que Anaya es el que va a renunciar y va a declinar y no porque él quiera, sino por los graves delitos por el que está acusado y lo van a impedir justicia, lo van a evitar que temprano. Estamos convencidos que antes del 1 de julio se va a demostrar que es un delincuente y que ha lavado dinero. Entonces, esto implicaría que quedaría la contienda únicamente entre López Obrador y José Antonio Mit. De igual manera, comentó que en Quintana Roo el PRI y sus aliados ganarán las 11 presidencias municipales. Para Notivision, Jorge Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.